La segunda fase de nuestro proyecto, de este módulo, va a consistir en definir el comportamiento que queremos que tengan las paletas, que las habíamos denominado María y Alberto. Vamos a concretar el movimiento de estas paletas a través de pulsar teclas. A la primera jugadora María le vamos a asociar la tecla A y Z para subir y bajar verticalmente la posición de esa paleta. Y al otro jugador Alberto le vamos a asociar el pulsar la tecla flecha hacia arriba y flecha hacia abajo para desplazar verticalmente su objeto. El script que hemos diseñado para llevar a cabo el movimiento de la paleta María es este que vemos en este bloque, donde vamos a cambiar la posición I por 10 cuando queramos subirlo hacia arriba y bajaremos menos 10 cuando nos interese bajar verticalmente nuestro objeto amarilla. Para ello lo introducimos cada uno de ellos en este bloque de control solo cuando la tecla A sea presionada, en este caso no está presionada, cuando yo la presione como ahora pone verdadero, de manera que ese cambio de la variable I, vérticamente 10, voy a pulsar A, se produce y se cambia la coordenada I por 10. Vemos cómo va subiendo y viceversa. Si yo mantengo pulsada la tecla Z, ahora no está pulsada, es falsa, la pulso, es verdadera. Ahora, cada vez que pulsemos nuestra tecla Z será la acción de cambiar I por menos 10 y vemos que su posición I va disminuyendo de 10 en 10. De manera que ahora con la tecla A subimos y con la tecla Z bajamos nuestra paleta María. Vamos a hacer lo propio para la paleta Alberto. Para ello podemos copiar el código y llevárselo a Alberto. Y ahora hace falta cambiar. Hemos dicho que vamos a asociar la flecha hacia arriba para subir nuestra paleta verde Alberto hacia arriba y la flecha hacia abajo para bajar verticalmente nuestra paleta. De manera que ahora al pulsar tecla verde lo que tenemos es que yo puedo, bandera verde, puedo subir y bajar tanto el jugador María como el jugador Alberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!